¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se siente? Yo, todo lo que se siente, ¿no? Yo trabajo en el proceso de este juego Yo hago mucha gente en el camino Porque me voy a hacer un trabajo muy rápido Y me voy a hacer un trabajo Y me voy a hacer un trabajo Y me voy a hacer un trabajo ¿Cole? ¿Tú sabes? ¿Tú piensas que te acuerdas de mi trabajo? Claro, pero no lo sé No, no lo sé ¿Tú puedes decirlo así con el barrio? ¿Tú puedes decirlo así con el barrio? ...¿Yani, persiste? ¿A ENTEN Alemania ¿No le mafía? ¿Cuál puede hacerse? ¿Puedes hacerse ¿¡A qué? ¡Oh! Hay algo muy fuerte ¡Pero. ¡Pero poder ¡Cuándome un abrazo! ¡Equíte en el bolotof, y decimos. ¡Cándome y comiéndoles. ¿Cuándome cuándome de mí, ¿cierto? ¡Ay. ¿Yo soy el mafía? ¿A qué te llamas? ¡Es mi Día de Muaderera! ¿A quién? ¡Eso soy el Mafia, ya mi amor! ¡¡Oh! ¡Oh, no te desayas para llamarle a Cofa y el Día! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡No tienes capaces This is your house! ¡No tienes que irme! ¡Así te hubiera tu cara! ¡Apípadale! ¡Bien te voy a dejar de hacerlo! ¡Apípadale! ¡No tienes que irme! ¡No me gustaba ya! ¡No me gustaba! ¡ byłolo al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo de justificadores de nosotros! ¡Bien de allá! ¡Muchadale! ¡Diale al amén! Gracias por ver el video. 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 Música 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 Música